Hola amigos, esta va a ser la naranja más breve de la historia del canal Taller de Corte y Corrección. Fíjense, cuento de terror de Lautaro Morendi. Impresionante. Acá tenemos una zona que se extendió aún más su sonrisa de alargados dientes putrefactos a la altura de su dedica. Y como este tema yo lo vengo viendo hace rato, la aparición de dientes en un contexto de terror, de cuento de terror, yo le voy a decir una cosa, muchachos. Busquen en sus cuentos de terror la palabra dientes y reemplácenla por colmillos. Señores, repasen, pongan pausa, extendió más su sonrisa de alargados colmillos putrefactos a la altura de sus orejas. ¿A usted qué le parece, Morendi? Perfecto. Fenómeno. Bueno, entonces nos vemos, señores. Quería que esta fuese la naranja más corta. Un minuto, diez segundos, no sé, pero se van todos a poner like, compartir y busquen suscribir amigos. Se necesitan canales como estos en una época tan corrupta la lengua como nunca lo he visto en mi... Hasta pronto.